... Buena acogida anoche de la película documental que narra los comienzos de Severiano Ballesteros. Llegará a las pantallas del Reino Unido el próximo día 27 y parece que en los cines españoles podremos verla después del verano. Pero anoche un centenar de personas pudo asistir en Londres al preestreno de este trabajo que se rodó en su mayor parte en los lugares en los que se forjó el campeón de Pedreña. Pero ha sido muy divertido, yo creo además que la gente va a descubrir una cosa maravillosa de Santander, lo cual a los santandereños no le hacía gracia. Y es que no hubo ni un solo día en el que lloviera, hizo unos días de sol maravilloso, lo cual el norte y con sol es espectacular, es el paraíso. El próximo viernes se estrenará en los cines del Reino Unido la película documental sobre Severiano Ballesteros. Rodada en los lugares en los que el golfista cántabro comenzó a prepararse para llegar a ser el gran deportista que fue, narra la vida del jugador de Pedreña en sus primeras etapas. Anoche hubo un preestreno en Londres. Severiano Ballesteros, encarnado por el joven José Luis Gutiérrez, volvió a triunfar anoche en el Reino Unido. La capital británica, siempre rendida al genial golfista, ha estrenado la película documental Sebe. Los primeros pasos del cántabro, su lucha por llegar a la cima y su final de leyenda son interpretados por este joven, también golfista, que trata de meterse de lleno y transmitir el magnetismo del personaje. La verdad que yo nunca pensé en ser actor ni nada de eso, pero en cuanto tuve la oportunidad es un honor poder representar a tu ídolo Sebe desde que empezaste a jugar al golf cuando tenías cinco años. Dirigida por el inglés John Davidson, la película está protagonizada por actores y actrices españoles y rodada en comillas Santander y Pedreña, donde nació y dio sus primeros pasos el mítico golfista. Pero ha sido muy divertido, yo creo además que la gente va a descubrir una cosa maravillosa de Santander, lo cual a los santandereños no le hacía gracia, y es que no hubo ni un solo día en el que lloviera, hizo unos días de sol maravilloso, lo cual el norte y con sol es espectacular, es el paraíso. Álvaro Gordejuela, que hace de Baldomero, hermano de Sebe, es otro de los jóvenes actores que ha disfrutado del rodaje. Nos recibieron de maravilla, íbamos a Santander, los taxistas que nos llevaban al hotel decían que no seréis fislas de los dos, la película de Sebe y tal. Bueno, era reverenciado allí, por supuesto. Bueno, ahora aquí en Londres todavía no se han dicho nada, ¿no? Bueno, él yo creo que ha tenido ya sus cosillas con la televisión británica. La verdad es que estuve ayer en Sky Sports y nada, la verdad es que todos encantados, y es lo que decía antes, que es que parece que Sebe es diosa aquí. Ya a mediados de los años 70, Severiano Ballesteros era un mito en países como Estados Unidos o el Reino Unido, donde el golf siempre ha sido un deporte tremendamente popular. Incluso la revista Newsweek lo declaró como el mejor deportista del mundo en 1977. La película recorre en concreto los primeros años de Severiano Ballesteros con escenas recreadas y grabaciones reales, por lo que no se descarta que sea la primera parte de una serie que ofrezca la vida completa de un deportista que murió a los 57 años y dejó un palmarés inigualable. La película recorre en la queгу estaban los 8 años y dejó una granvarea compartida en un pequeño panel Touch of class, baby.